hola a todos amigos y amigas que tal estáis pero que todo bien en el vídeo de hoy vamos a analizar cuánto dinero gana yo soy flex con youtube para ello vamos a ver sus visualizaciones y la duración de las mismas para saber más o menos cuánto gana por cada mil visualizaciones como podemos comprobar sus vídeos visitan el millón de visitas la mayoría y sube vídeos muy frecuentemente yo soy flex yo soy flex disculpen nació en españa es del año 2001 actualmente tiene 19 años su nombre de pila es pablo y inició en youtube a finales de años de 2014 con la edad de 13 años empezó haciendo vídeos de gameplays de fortnite el cual le hicieron saltar a la fama y actualmente hace vídeos de todo tipo blogs retos troleos a sus amigos viajes de todo tipo tiene muchas visitas en sus vídeos más populares alcanzan la cifra de 7 millones 6,5 millones de visitas 65 y un montón de vídeos con más de medio de 5 millones de visitas lo cual ahora como comprobaremos esto le genera un muy buen ingreso vamos a ver sus vídeos más antiguos los cuales también tienen muy buenas reproducciones ahora vamos a ver cuánto dinero gana yo soy flex con youtube para eso entramos en social blade y vamos a ver su perfil como podemos comprobar tiene 600 mil seguidores en instagram 51 seguidores en follower en twitch que esto también le generó un ingreso y un poco de seguidores en twitter vamos a ver sus ingresos respecto a sus estadísticas podemos comprobar que actualmente tiene 2,89 2 millones 890 y mil seguidores a punto de lograr los 3 millones de seguidores y solamente 353 vídeos contando que lleva más de 6 años en youtube con un total de 667 millones de visualizaciones durante los últimos 30 días ha logrado 52 millones de reproducciones lo cual ha generado entre 12 mil y 191 mil dólares que ahora comprobaremos más o menos cuánto ha podido ganar diariamente tiene un promedio un promedio de un millón entre y dos millones de visualizaciones con un promedio de 327 a 5 mil y 7 mil dólares para ello viendo mis resultados y los de otros youtubers a mesura que voy aprendiendo por su procedencia española y su mayor tráfico también procede desde españa y 52 millones de visualizaciones teniendo en cuenta que no toda la que no la mayoría de de reproducciones se se monetizan pero hay que tener en cuenta que la mayoría de sus vídeos duran más de 10 minutos lo cual puede añadir más anuncios y lo he comprobado y salen bastantes por eso pondremos que de media genera 1.5 dólares cada mil reproducciones lo que viene a ser un cpm de 1.5 dólares vamos a la calculadora esto equivale a 52 millones dividido o no multiplicado por 1.5 que es el cpm lo que tiene una cantidad de 79 mil dólares los últimos 30 días más o menos señores si quieren podemos hacer un cálculo con un cpm más bajo 52 millones pondremos redondido por 0,6 ponemos un cpm más bajo que sería en los países latinoamericanos vamos a ver cuánto generaría 31.600 dólares una buena cantidad y respecto al último año no sé si podremos ver las visitas aquí lo podemos comprobar 28.000 dólares ahora mismo está en su punto máximo vamos a ver también cuánto dinero gana con euros ponemos los 76.000 dólares que serían que serían 62.000 euros y en U.S. de americanos 76.000 esto equivaldría a 1.500.000 ahora vamos a ver en pesos argentinos serían 6.283.000 pesos argentinos mensualmente esto si lo multiplicamos por 12 serían noved casi un millón de dólares al año y eso sin tener en cuenta patrocinios ni otros ingresos como pueden ser sus negocios que tenga él colaboró por ejemplo con la marca Xcontroller y Ozone Gaming los cuales le han debido pagar una buena cantidad ya que tiene una buena un buen número de suscriptores bueno señores si les ha gustado el vídeo dejen su like suscríbanse y díganme a quién les gustaría que analizáramos en el próximo vídeo muchas gracias que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima